Se va esa huequita De San Lorenzo hasta el Chaco está la tierra más linda Las mujeres más hermosas, esta es mi tierra, Tarija Las mujeres más hermosas, esta es mi tierra, Tarija Donde vaya mi guitarra, acompaña mi voz Canto a mi baile florido, que llevo en el corazón Canto a mi patria Bolivia, esta es mi presentación Tarijeño cantor, pura cepa chapaca soy Don Alberto Matienzo Velázquez, Tarijeño soy señor Don Alberto Matienzo Velázquez, Tarijeño soy señor Don Alberto Matienzo Velázquez, Tarijeño soy señor Don Alberto Matienzo Velázquez, Tarijeño Don Alberto Matienzo Velázquez, Tarijeño Don Alberto Matienzo Velázquez, Tarijeño